Solo unidos con el pueblo podremos crear una patria más justa, más equitativa y sobre todo para seguir construyendo un nuevo Vía Hidalgo de progreso y oportunidades para todos. Muchas gracias. Euridice Mesa Mendoza, presidenta municipal de Vía Hidalgo, presentó su segundo informe de gobierno ante un grupo de ciudadanos reducido para evitar los contagios de la pandemia de coronavirus, en el cual destacó la realización de importantes obras de introducción del servicio de agua, pavimentación de calles, rehabilitación de centros escolares y deportivos y sobre todo sus acciones de apoyo en favor de familias de escasos recursos afectados por los estragos de la pandemia. El municipio empezó a carecer muchísimo de economía y nosotros, pues bueno, la verdad, ayudando a estas familias, ayudando a todas las familias que más lo necesitaron, pues entregamos más de 7 mil despensas durante el transcurso de 3, 4 meses que ha estado esta pandemia. La verdad es que nosotros no nada más con las despensas hemos apoyado, hemos apoyado también con mucho medicamento, hemos apoyado con pipas de agua a las comunidades donde no hay agua potable todavía, sobre todo en tubería, ¿verdad? Y donde todavía no se ha podido encontrar agua de excelente calidad, cuando menos que sí sirva para el autoconsumo humano. El día pasado la presidenta municipal se dio la tarea a visitar nuestra comunidad para dar seguimiento a un proceso que se está llevando a proceso una perforación de un pozo de agua potable, ya que es la prioridad de la comunidad, ya que es una zona muy apartada y desértica, y pues cabecemos de vital líquido. Nuestra presidenta municipal se dio la tarea a visitarnos a nuestras comunidades para ayudarnos con una despensa, ya que muchas personas se encuentran desempiadas con el motivo de la pandemia. En su mensaje del segundo informe, la alcaldesa agradeció el apoyo que ha brindado el diputado federal y dirigente estatal de Antorcha, Lenín Campos, Córdoba, para lograr obras de beneficio social al municipio de Villa Hidalgo. Gracias a las gestiones estatales y federales encabezadas por el diputado federal, licenciado Lenín Campos, al cual le mando mis saludos y todo mi agradecimiento, logramos obras importantes para nuestro municipio, obras de gran impacto y que con el bajísimo presupuesto que nos llega no los pudiésemos haber terminado. Dando muestras que cuando el pueblo y el gobierno local luchan juntos, cualquier cosa puede ser posible. Muchas gracias a la presidenta Euridice Meza Mendoza, por lo cual nos ha apoyado en cuestión ya sea de traslados a la capital o también en medicamentos a los que acuden aquí a la presidenta Euridice Meza Mendoza. Yo les digo al pueblo de Villa Hidalgo que los antrochistas, señor antrochista, ha traído un cambio radical y que había algo tremendo. ¿Por qué? Porque se pavimentaron las calles, las calles principales, se metió el drenaje, se metió el hombro público, o sea, cambió definitivamente el rostro. No es el rancho o el poblado que antes mucha gente de la ciudad. Si vamos a Villa Hidalgo, es como ir a una comunidad sin toda la infraestructura necesaria. Hoy el rostro es diferente.